¿Lol? ¿Qué hay bandera de YouTube? ¿Cómo estamos aquí los banderas? Otro video más de This War of Mine Un juego que se ha lanzado para IOS y para Android, el cual está bastante genial Porque es un juego de PC directamente para juego móvil La verdad vale bastante la pena, está bastante carito el juego Pero vale la pena jugarlo y bueno banda, vamos a ponerle aquí donde dice sobrevivir Para ver más o menos lo que sería la historia Y bueno banda, vamos a comenzar Vamos a ver de qué trata este juego La verdad no tengo idea más o menos de qué es lo que esté pasando Lo que sí sé más o menos es que estamos en medio de la guerra Y tenemos, estamos dentro de una habitación, dentro de una casa Somos como tres personajes al parecer Y dentro de esos tres personajes simplemente tenemos que ponerlos a trabajar a cada uno Y bueno, día número uno, muy bien, vamos allá Vamos a ver todo esto Perfecto Escuchen, escuchen Se escuchan Se escucha la guerra de fondo Me voy a quedar un poquito caído para que escuchen Madre mía La verdad el juego está bastante bueno Yo lo he visto ahora sí para juegos para PC Y bueno, como ven aquí tenemos más o menos a Katia, a Pable y a Bruno Más o menos lo vamos a dejar tantito Para que ustedes lean bien todo lo que es más o menos la historia Y bueno, vamos allá banda Tenemos aquí a lo que sería seleccionada a Katia Presionando en cada fotografía Este, nos va... Ok, miren, 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 miren Esta sería Katia, pero miren la fotografía, eh Fíjense como parpadea Y bueno, vamos a ponerla Vamos a dejarla aquí a ver qué está haciendo Muy bien Recogiendo cosas Y bueno, tenemos nuestras cosas Tenemos materiales Al parecer sí Recogemos todo Y como ven tenemos ahí varias cositas Como componentes Tenemos azúcar Agua limpia Madera Piezas eléctricas Que nos van a servir para un futuro Y bueno Tenemos varias cosas diferentes, eh La verdad me quedo impresionando Esto de donde está la fotografía Que dice Katia Miren como parpadea Madre mía Como parpadea, eh Y bueno, tenemos que llevarlos A varios lugares Como ven si seleccionamos la parte de arriba Simplemente nos iría el personaje hasta arriba Y bueno, vamos a ver Qué va a hacer Podría abrirme paso a través de este montón A ver, vamos a ver Perfecto Ahí se pone a quitar Vamos a ver Se puede ponerle zoom Sí se puede poner zoom Perfecto Y bueno Estoy tardando demasiado Sin una pala Ok Necesitamos una pala Pero cómo la hacemos No tengo idea Cómo se hace una pala Entonces muy bien Tenemos ahí más o menos Vamos otra vez Bajamos la escalera Y vamos a ver Cómo Cómo podemos saber Una fotografía Y bueno Aquí podemos cambiar A Pable Dónde está Pable Pable Muy bien Recoger todo Lo tenemos todo Y bueno Al parecer aquí estamos con Pable Que lo podemos mandar A varios lados Vamos a ver Lo mandamos hasta acá abajo De la escalera Vamos a ver Dónde está Pable Ahí viene bajando Se alcanza a ver Ahí viene Perfecto Vamos Pable Tenemos varias cositas Varias cositas Que podemos ir viendo Poco a poco Y bueno La verdad El juego está bastante bueno La música también se escucha bien La banda sonora Se escucha bastante genial Y escuchen los puentes Los trenos La guerra De que es De fondo Se ve bastante genial Y bueno Al parecer aquí vamos a hacer Nada más unos dos días Si acaso quisieran Una serie completa Pues igual Ya me dejan en la descripción Y podríamos hacer Una serie completa Podríamos hacer un reto De completar A lo mejor unos 30 días Unos 50 días O ya ustedes me dicen bien Y bueno ¿Dónde estás Katia? Está sentada Muy bien Katia está sentada Vamos a poderle abrir la puerta Perfecto Vamos a ver si Ahí empiezan a forcejear Con la puerta Forcejea 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 Y al parecer se va a abrir Muy bien Está abierta ¿Qué tenemos por aquí? No sé No sé Vamos a la parte de abajo Ah amigo Aquí podríamos nada más Para pegar un brinco Vientos 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 Abre Abre Al menos está caliente No sé de qué me estás hablando Muy bien Recogemos todo Y vamos a ver Tenemos acá un buró También vamos a ver Qué tenemos aquí Agarramos todo Y bueno Vamos a ver Al principio no alcancé a leer nada Nada más leí los tres personajes Ya luego voy a leer Y bueno Como ven Ahí podemos Mandarlos a varios lados Este vato Se sienta muy bien Al parecer cuando se cansan Solitos Llegan Y se sientan Y bueno Vamos a ver Sube 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 Muy bien Está difícil todavía Controlarlo Todavía no le hallamos bien Podemos correr también Y bueno Aquí tenemos A Pable Vamos a mandarlo Pable es el que está sentado En la parte de arriba Vamos a bajarlo Muy bien Muy bien Me equivoco Me equivoco de los controles Y bueno Tenemos aquí Como ven Este Vamos a esperar Y acá tenemos a Bruno De hecho Bruno es la primera vez que se mueve Vamos a esperar que quite todos esos Al menos está caliente Muy bien Al parecer este Pable está cocinando algo Y Katia dice que madre mía Qué feo cocinas Y bueno Podemos ponerlos a cocinar Y bueno La parte de arriba como ven Este taller sencillo Vamos a fabricar un taller sencillo Muy bien Vamos a ver Mejoría que fabrico Ok Necesitamos cositas Necesitamos cosas para fabricar Tenemos Una cama Una silla Un radio sencillo Otro radio Otra silla Y bueno Tenemos la cama Vamos a ponerles una cama Para que duerman En donde mero Aquí mero Colocamos Ahí está Colocada Colocada Muy bien Y al parecer tiene que ir a construirla No es de que la La tienes O la puedes comprar Con las cosas que te vas encontrando Y simplemente Hay que ir a construirla Para poder tener una cama Al parecer Si somos tres personajes Necesitaremos hacer tres camas Y bueno Aquí mandamos a Pable A la parte de abajo Para que empiece a rascar cosas Y bueno Tenemos allá A Bruno arriba Ya casi está terminando Ahorita vamos a subir a ver Y bueno Vamos a ver Forcejea 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 Pable Muy bien Si se abre Muy bien Está abierta Está abierta Y vamos a ver Aquí al parecer es tierra Tienen que escarbar en medio de la tierra Para conseguir cosas A ver que encontramos Ok Pable Al parecer ya lo quité de ahí Tenemos a Katia Pable otra vez Madre mía Muy bien Sigue Ok Siete de la tarde Escuchen el reloj Siete veinte Al parecer está terminando El día uno No estoy muy seguro Bajen Y no sé si acaso Muy bien De noche De noche De noche Es de noche Aquí tenemos Casa abandonada Tenemos una casa abandonada Cerca Como ven Al parecer es un estilo mapa Y tenemos que ir a esa casa abandonada Para encontrar cositas Y bueno Esto está Pone rebuscar Vigilancia Muy bien Podemos asignar En cada noche Podemos asignar A varias personas Hacer diferentes cosas Vamos a ponerle Rebuscar Es de noche Y vamos a ver Que va a pasar No tengo idea Que es lo que vaya a pasar Aquí Muy bien Debes ponerte prisa Los saqueadores Deberían tener prisa Aún quedan muchas cosas Muy bien Vamos a agarrar esto Que está aquí Perfecto Recogemos todo Venga Venga Que tenemos Tenemos varias cosas Vamos para allá Agarramos esto también Al parecer está Bruno Que fue el que casi no ocupamos En la casa Entonces lo mandamos a explorar Y bueno Recogemos todo Recoge Recoge Madre mía Recogemos Componentes Piezas Estas piezas nos sirven Para hacer Fabricaciones Azúcar También me la llevo El agua También me la llevo Agua La madera Y esto que es pólvora La pólvora nos podría servir Pero ya no me cabe No sé que podría hacer Y bueno Vamos a ver aquí No se abre Podemos ver A través de la puerta Y bueno Hay que Intentarlo por el otro lado Muy bien Podemos intentarlo Por el otro lado Y bueno Vamos a regresar Porque no traigo espacio Muy bien Me tengo que regresar Y al parecer regreso A la casa Yo pensé que podría regresar A dejar las cosas Pero no estoy seguro No estoy seguro Vamos a ver Está cargando Día número 2 Muy bien Muy bien Al parecer regresa Y como ven Ya regresa Más o menos Casi amaneciendo Hola Mira todas esas cosas Que he traído Muy bien Noche Tranquila Perfecto Hemos encontrado Varias cositas Y al parecer Ya más o menos Le vamos hallando Al juego banda Y bueno Hasta aquí voy a dejar Este episodio de hoy El cual espero Les haya gustado Recuerden dejar su like Compartir con tus amigos Ya saben Cualquier comentario Se agradece Recuerden Esto es This War of Mine Un juego Para PC Lo pueden encontrar Para PC En Steam Y lo pueden encontrar Para iOS Y para Android Directamente Desde la descripción También les voy a dejar La descripción En el de Steam Y bueno Al parecer necesitamos Algo para forcejear Las cerraduras Que ya próximamente Voy a ir viendo Poco a poco Si ustedes gustan Una serie De este juego Déjenme abajo En la descripción Para poder Este Hacerla Y bueno Bueno Hasta aquí el video Y VAMONAS VAMONAS